buenos días a todos mis amigos que me están mirando sobre este vídeo ahora y es un brasil para mí para traerles este sujeto el tema que vamos a hablar o que van a ver conmigo ahora se basa sobre herramientas de construcción comprenden no dimonjo a ver todos los amigos que no se puede ver en un momento y nos contamos un poco de belle vida y la vida y basa sobre los útiles que vamos a trabajar en la construcción ahora nos traje de un momento que vamos a ver conmigo que vamos a ver conmigo ahora vamos a ver conmigo ahora vamos a ver herramientas de construcción Zoutil de construcción. C'est ça que se le dice. Herramientas. Herramientas. Ça significa zoutil. Número uno, es nivel. Nivel significa nivel. ¿Cómo se dice nivel? Nivel es un instrumento que son zoutil de trabajo que permite hacer su repufe sin falle. Ok. 2. Tenemos la cinta. La cinta es lo que llamamos por aquí, mètre. Wè, se sa nou ele mètre la, ou bien ou y ban, cinta se mètre. Ankerol nou di mètre. Son materiel ki an oule, ou ka detiril, gen ki 3 mètre, gen ki 5, gen ki 9, tout ça, e bien yo utilizil pou pren mesur. 3. Tenemos la palabra plana. Plana. Genéralman, Dominique pange go niveau l'école yo, yo di plana. Mè, se sa kè pèmètre, a y sen ki a la rubrik dominikèn, kap te avanan kontruksyon yo, yo di plana. Mè, se pa plana, se plana. Ki signifi, ti wel. Ankerol nou di ti wel, va vwe? Ok. Plana, se ti wel. O teman di, son zouti bosmasyon yo utilizé, le ap ti remontie, so anan mi, ou bien le ap fè sol kè la. Se avek ti wel la, yo servi. Ok. 4. Martiyo. Martiyo, se boschapant. Ok. Ke se a karpintero o arbanir, se ou sa, el martiyo. Ke se soa, bosmasyon, ou boschapant, tout utilizé mato. 5. Tenemou sa palavra, Sierra. Sierra. Sierra, se sa mè le goyin. O te kon sa? O te kon sa, ou di goyin an espanyol? Hein? Nou di sa, Sierra. Me en francais yo di si, pawe? Yo di si, me espanyol ase, Sierra. Se sa mè le goyin. 7. Tenemou sa palabra, segeta. Segeta o Sierra para los metales. Eske noue? On a le mo, Sierra, e Sierra para los metales. Kan ton di Sierra, menon, on pal de goyin, sa mè le goyin. D'accord? Ankyol nou di goyin. Men lem di Sierra para los metales, ma pale de si, a, meto. Generalman, nou di lankyol si, a, meto. Hmm? Si, a, meto. Se sa mè le goyin. Men, dominiken yo, pa to wo y itilise Sierra para los metales. Top bagay. Yo di segeta. Wè segeta. Ou men, swapta yonan konstruksyon, an replik dominiken, li pa fasil pou tan de segeta anon. Wap, si ametua, si ametua, si ametua, ou siye bo avel, ou siye, fè avel. Desafiolil si ametou. Siete, tenemos la palabra, giharo. Giharo, se sanere le galè ya. Eskese mou sa kon galè? Galè, yo valopi plancha avel. Ki sa k valopi ya? Lo apri tiré, cal sou plancha, lo apri gane plancha nevine soa. Dako? Amet se avek yon galè. Yo di se, giharo. Ocho, se la palabra, massa. Tenemos la palabra martillo, menan se massa. Marete yo, ou da dison ti mas. Melan di, massa se mas. Toutmoun kon sap yon mas. Mas, son go bout fe, ki gontou la den, yo mette yo on buboa la den, go ka travay avel. Ki sa o fa a mas? Yo kasi rocha avel. Ok, on a le mo raspador. Raspador sinifi gratouar. Sa karive ou menm ki bos mason, par konza amdiya. Gratouar se yon zouti, bo seramik yo utilize, pou yo arrange seramik yo le ap pose yo. Par exemple, si yon poupe la den, si yo finitize yon pince, yo poupe seramik la, apresa, yo pren gratouar, pou yo bagay li, pou yo arrange li. Nou goulon mo ki se atado. Atadoa li menm se, bon, len ti atado, se kom souta oue, attache. Atadoa, se sanne le fisel la. Nou gen le mo regra. Regra, tou de, tou de, tou de bo sa o se va avel. Chapant se vi avel, manson se vi avel. Ok? Nou gen le mo lapis. Lapis se kreyon. E bien, e souvan se bo chapant yo ki plus utilize l. Ok? Bos pas yo utilize l tout, yo utilize l pou maki. D'accord? Men bo chapant yo plus utilize l. Alicates de cortes. Alicates de cortes, se sanne le le pince coupante la. Alicates de cortes, se pince coupante, nou kapap di corta, corta de alambre. Corta de alambre ou corta alambre. Corta alambre ou corta de alambre. Se nou kye ro desil corta de alambre ou corta alambre, se pou le desine. Alicates de cortes, ki se vi pince coupante. E lot esumen oube, lot zouten gen boulouen, se sanne le frota. Frota, genyalman moun yo dil frot. Tré bien. E alo, n'espérez ke tout moun te comprenne, paske sou video ki trez important. Kom monta ka on bosse mason, pa kon non zouti yo an espanyol. Kom monta ka on bosse chapant, pa kon non zouti, pa kon nenon yo. L'okite a iti waltavay, rebrigou minkè, nan men video salapie dou. D'afo? E men la, ou pap gen problem, swap di adjudante ou la. Ne konsa ka adjudante ya? Adjudante ya, si sanne le manoev lan. E men swap di manoev lan, pran go inan pou, eme lesan, ou pap gen problem, pou di, e, ou di, ajudante, pasame la siya rapor favor. Ou di, ajudante, pran po inan pou mwen. Ou ben, pasame la segeta, pran siya pou mwen. Pasame le martillo, pasame la masa. Ok? Pa yon problem. Donc, se trez important pou nou te, koutoum video koutoum sa pou nou. Alon apman de nou, e, jan de video sa ou, pa ken be yo pou koutoum. E la nasi ou ke sa, bab randon koutoum sedes, sobren sa video. E, beno, ela mou importante para mi, de star a i, para kompare, esta parte de video koutoum sedes. Chao.